¡Aborada con la bendita Nicaragua, sangre de mi ángel! ¡Ay, Nicaragua sos más dulcita, que la milita de Tamagas! ¡Pero ahora que ya sos libre Nicaraguita, yo te quiero mucho más! ¡Pero ahora que ya sos libre Nicaraguita, yo te quiero mucho! ¡Pero ahora que ya sos libre Nicaraguita, la flor más linda de mi querer! ¡Aborada con la bendita Nicaraguita, sangre de mi ángel! ¡Ay, Nicaragua sos más dulcita, que la milita de Tamagas! ¡Pero ahora que ya sos libre Nicaraguita, yo te quiero mucho más! ¡Pero ahora que ya sos libre Nicaraguita, yo te quiero mucho más! ¡Pero ahora que ya sos libre Nicaraguita, yo te quiero mucho! ¡Ay, Nicaragua sos impresionante, que la milita de Tamagas! Sangre de mi grande, en mi caragua sos más dulcita, que la mielita de la magá. Pero ahora que ya sos libre, en mi caracuita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, en mi caracuita, yo te quiero. Yo te quiero mucho más.